Espera. Listo, se está grabando ahora. Listo, Enrique. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas al quinto conversatorio sobre la propuesta de reforma del Código Civil de la Universidad Nacional. Saludo especialmente a los panelistas que nos acompañan, colegas, estudiantes y en general a todos los asistentes. Como ya es costumbre, antes de dar paso al evento principal, presentaré la relatoria del conversatorio anterior sobre el libro de familia en el proyecto de reforma. Esta es una versión corta, la versión larga la podrán encontrar completa en la página del observatorio de la Universidad Externada. El conversatorio pasado fue moderado por la profesora María Eugenia Gómez y participaron las profesoras Emilsen González de Cancino y Natalia Rueda de la Universidad Externada de Colombia y Marcela Gómez Molina, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del proyecto de reforma y corredactora del libro de familia del proyecto. El evento estuvo dividido en siete grandes bloques temáticos. El primer bloque, a propósito del nuevo Código Civil y Comercial argentino, estuvo a cargo de la profesora Kimmel Máger. Después de describir la estructura del código, la profesora Kimmel Máger de la Universidad del Rosario, en Argentina, analizó el libro segundo y destacó la importancia del proceso de constitucionalización del derecho privado, incluye también los tratados de derechos humanos con impacto directo en derechos de familia, como lo son la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención de No Discriminación contra la Mujer. Posteriormente, la profesora Kimmel Máger propuso hacer una relectura de los valores clásicos del constitucionalismo, es decir, la igualdad, la libertad y la fraternidad. A propósito de la igualdad, sostuvo que éste tiene implicaciones, entre otros, en el matrimonio, en el nombre, en la unión confidencial y en la filiación. En relación con el matrimonio, solo por dar un ejemplo de tantos, el artículo 402 del Código Argentino indica que ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar la igualdad de derechos y obligaciones de sus integrantes. Sobre la autonomía y libertad, sostuvo que en el proyecto colombiano no aparecen los niños, niñas y adolescentes como centro de las relaciones familiares y, por tanto, excluye la noción de autonomía progresiva que existe en las leyes de infancia y en la jurisprudencia colombiana. A propósito de la solidaridad y responsabilidad, la profesora Kimmel Máger indicó que el proyecto conserva en muchas de sus disposiciones el viejo concepto de culpa que desapareció en el derecho argentino para el divorcio y para las prestaciones compensatorias. En su opinión, los tres principios deben funcionar de modo equilibrado junto con los principios de la eficacia. Finalmente, concluyó recordando que el lenguaje del código no puede ser ni discriminador ni hiriente y señaló que la persona debe ser el centro del sistema y la familia como el ámbito que desarrolla de mejor manera la personalidad del ser humano. A continuación, la profesora María Eugenia Gómez recordó la importancia en Colombia de la jurisprudencia, la constitucionalización del derecho privado y la aplicación de los convenios internacionales y manifestó su extrañeza por la ausencia de la autonomía en el proyecto de código y de otros avances que tuvieron lugar a propósito del código de infancia del año 2006. Posteriormente, los panelistas respondieron a la pregunta de la profesora Gómez sobre la estructura del proyecto y del libro de familia. Respondió primero la profesora González de Cancino y señaló que el proyecto presentado por la universidad no es realmente una reforma, código, pues propone una nueva organización que implica una elección sistemática diferente. Sugirió también que el libro de familia debe estar ubicado después del libro de personas, pues al enviarlo después del libro dedicado a los negocios jurídicos y antes del libro de sucesiones, pareciera que en la familia es más importante el tema patrimonial que el tema de los derechos y deberes de los individuos que conforman la familia. Continuó la profesora Marcela Gómez Molina, quien aclaró que la intención de la universidad nacional es poner a disposición de la comunidad jurídica y de la sociedad civil agremiada, o no, sus ideas sobre dos cosas. Que el código civil debe ser actualizado y unificado solamente en su régimen de obligaciones y contratos con el de comercio y no unificar los dos códigos. Y segundo, que el proyecto presentado no tiene la pretensión de que sea un proyecto final que le quieran imponer al país. Posteriormente, para responder la pregunta planteada, la profesora Gómez señaló tres elementos sobre la estructura y orden del libro. En primer lugar, indicó que el proyecto crea un libro de familia que no existe y que debe existir para recoger las normas dispersas en materia de derecho de familia en los avances de la jurisprudencia nacional y los tratados internacionales. En segundo lugar, observó que el proyecto conserva las instituciones básicas que integran el actual derecho de familia y ensambla las leyes posteriores a la promulgación del código. Y finalmente, indicó que el orden del proyecto responde a un orden lógico y coherente, fácil de entender y de aplicar. Respondió a continuación la profesora Rueda, que reconoció que detrás del proyecto hay un esfuerzo invaluable, pero invitó al Ministerio de Justicia a reducir el ritmo de la discusión. Además, señaló que el libro de familia introduce una enorme cantidad de cambios que en no pocas ocasiones desconocen los principios de igualdad, no discriminación, debido al proceso y derecho de contradicción. Observó también como el proyecto abandonó la teoría de la protección integral y el enfoque de los derechos fundamentales en relación con los niños, niñas y adolescentes. También identificó como problemático el empleo en distinto los conceptos de deber y obligación para referirse a conductas que no pueden ser configuradas como obligaciones o que les falta alguno de los elementos esenciales. La profesora Rueda consideró como un acierto la supresión de la definición del matrimonio como un contrato. Sin embargo, indicó que en el libro se definen sus efectos como obligaciones. Por esta razón, se preguntó sobre si se puede exigir el cumplimiento por vía judicial y si, en consecuencia, su incumplimiento puede sancionarse con la responsabilidad civil. Finalmente, indicó que la aspiración del código debe ser la de incluir no solo principios, sino también reglas generales, pues de otro modo el proyecto de necesidad es codificada. Por último, invitó a los redactores del código a romper esquemas y atreverse a pensar el derecho de familia a partir de los lentes nuevos sobre los que ya la academia y las organizaciones sociales están trabajando. La profesora María Eugenia Gómez coincidió con la profesora Rueda en que hay vacíos normativos en el proyecto. Especialmente en materia de infancia, observó que la Convención de los Derechos del Niño queda de lado frente a la propuesta. Posteriormente, las penalistas respondieron la pregunta sobre si la propuesta recoge los avances de la jurisprudencia constitucional en materia de derechos de familias y derechos de infancia. La profesora González de Cancino indicó que hay temas que la jurisprudencia de las leyes especializadas han desarrollado, pero que no parecieron quedar incorporados en el proyecto. Señaló además dos aspectos adicionales. En primer lugar, el artículo 1598 del proyecto, que es el que abre el libro de familia, dice que se reconocen todas las familias. En su opinión, se trata de una promesa exquisita y extraordinaria, pero sugirió que, en razón de la cuesta en práctica la norma, quizás valdría la pena circunscribirla a los canes constitucionales, porque de otro modo se correría el riesgo de tener muchos modelos de familia por fuera de los presupuestos constitucionales. Otra solución, en su opinión, podría ser la modificación del esquema del artículo 42 constitucional. En segundo lugar, señaló que es propicia la oportunidad de integrar, desde el derecho privado, a las comunidades indígenas, a la vida ciudadana y las reflexiones jurídicas. La profesora Eugenia Gómez observó que el proyecto no ha incorporado los parámetros establecidos por la Corte Constitucional con relación al concepto de familia. A continuación, respondió la pregunta de la profesora Marcela Gómez, quien comentó que el libro de familia se pensó como la regulación de lo más básico y general en un libro cerrado y puntual para evitar su envejecimiento prematuro. Posteriormente, indicó que el libro pretendió recoger los conocimientos de la Corte Constitucional en su totalidad y intentó conciliar sus mandatos constitucionales con algunos principios del derecho romano que no se quisieran derogar de tajo, sino ponernos a consideración del país. En este punto, la profesora Gómez advirtió que la mayoría de las veces, en vez de conciliar principios tan antiguos como principios constitucionales, ella se separó de la decisión de la mayoría del grupo de estudio, por cual a su juicio un proyecto de código debe romper definitivamente con la protección del paterfamilias. Respondió a continuación la profesora Rueda. En su sentir, el proyecto introdució fórmulas genéricas que pueden conducir a pensar incorporada a la constitucionalización. Señaló, sin embargo, que el proyecto incorpora formas de discriminación indirecta contra la igualdad e inconstitucionales, como por ejemplo en materia de discapacidad. La profesora Rueda observó cómo, a pesar de que el proyecto reconoce todas las formas de familia, en realidad la estructura y el contenido del libro privilegian injustificadamente el matrimonio como forma de organización familiar. Por los anteriores motivos, sugirió estructurar el proyecto en función de las relaciones de pareja de una parte, de las relaciones de filiación de otra. La profesora María Eugenia Gómez observó a propósito de la familia de crianza que en Colombia no existe un verdadero desarrollo legal, y la Corte Constitucional de Colombia tampoco lo ha tratado a fondo, a lo que la profesora Comis Májer agregó que en el Código Argentino argentino tampoco se encuentra regulada, a diferencia de la familia ensamblada y la figura del padre o madre afín. Sin embargo, sostuvo que el derecho de familia argentino sí está regulada en la adopción, en esta ciudad hay una gran apertura para que los jueces resuelvan el caso concreto con base en lo mejor para el niño. A continuación, la doctora González de Cancino manifestó su entusiasmo porque las técnicas de reproducción humana existida se hayan tenido en cuenta en el proyecto. En su opinión, no puede haber una regulación completa de estas técnicas en el Código porque, entre otras cosas, las leyes que se refieren de tecnologías y biotecnologías deben ser revisadas periódicamente. Así, señaló que deben introducirse en el Código y en las leyes estatutarias correspondientes solo principios y reglas generales. Consideró como un asiesto que se haya introducido una regulación sobre las técnicas, pero señaló que sería ideal que las normas del Código Civil pudieran remitir una ley de carácter general sobre este tema. Comentó además que es necesario hacer una labor de concordancia para realizar las normas que se refieren a los plazos, por ejemplo, para la presunción de paternidad del hijo o para la autorización de inseminación postmodo. En relación con la maternidad por encargo, la profesora planteó algunas preguntas y sugirió que el proyecto, particularmente en el artículo 52 sobre actos de disposición del cuerpo, use otro tipo de lenguaje, menos doctrinal y más legislativo. Recuerdo también que muchas veces se deja del lado el enorme compromiso biológico de la gestante y en esa medida la madre gestante también debe ser considerada una madre biológica. Finalmente indicó que sería bueno eliminar las ambigüedades para que se sepa con claridad qué es lo que va a atribuir la maternidad, si la voluntad procreacional o el contrato. La siguiente pregunta, dirigida a la profesora Marcela Gómez, versó sobre las innovaciones y los cambios necesarios incorporados en la propuesta de reforma del Código a propósito de las relaciones de pareja. La profesora Marcela Gómez respondió que, en cuanto a las relaciones de pareja, la protección recae sobre las relaciones mediadas por el matrimonio y las de hecho a partir de las cuales se pretende formar una familia y quedan excluidas en las relaciones de pareja, de noviazgo y las de los amantes. De igual modo señaló que el proyecto introduce novedades en relación con el matrimonio, las obligaciones y derechos de los cónyuges, el divorcio y la unión marital de hecho. Solo para mencionar algunos ejemplos, en la promesa de matrimonio se introdujo una indemnización para los gastos invertidos para llevar a cabo el matrimonio y por los perjuicios morales causados cuando uno de las partes se niega a cumplir la promesa. En relación con las obligaciones y derechos de los cónyuges, sostuvo que el proyecto propone que no constituya el incumplimiento de los deberes conjugales, la suspensión unilateral de la convivencia, si esa suspensión se comunica al otro o cualquier medio idóneo dentro de las ocho horas siguientes a la suspensión. En relación con el divorcio, comentó que la mayor novedad es que se propone pasar de un sistema de causales a solo una causal que reúne las anteriores nuevas. En cuanto a la unión marital, se introducen precisiones en cuanto a su definición y se propuso también que se presuma la cesación definitiva de la unión marital de hecho cuando han transcurrido seis meses desde el último acto de convivencia. La profesora Natalia cerró el último bloque temático con su respuesta a la pregunta sobre si la regulación del proyecto es acorde a la teoría general de la responsabilidad civil sobre si es necesaria una regulación específica en sede de responsabilidad civil en materia de familia. Así, manifestó su entusiasmo para que se empiece a hablar de responsabilidad civil por daños intrafamiliares. Sin embargo, indicó sus dudas sobre la necesidad de una regulación en este respecto, pues la cláusula general de responsabilidad y el principio general de reparación del integral son suficientes. En ese sentido, sugirió que la apuesta del proyecto puede ser riesgosa, pues al incluir hipótesis específicas de responsabilidad podría conducir a la idea de taxatividad de los eventos dañinos. Abregó que desde el punto de vista de la responsabilidad civil, el centro de análisis tiene que ser el daño, que en todo caso sería preferible que se mantuviera el modelo de la cláusula general de responsabilidad si se quiere precisando que no excluye la responsabilidad por los daños intrafamiliares. Por último, la profesora María Eugenia Gómez le preguntó a la profesora Kemel Májer sobre sus recomendaciones a partir de la experiencia argentina. Esta última respondió que es importante la flexibilidad de las normas para poder adaptarse a los cambios de la familia y recalcó además la importancia de que en las universidades se deje la enseñanza de los principios dentro de un sistema en el cual hacen parte los derechos humanos. El evento concluyó con el especial agradecimiento de la profesora María Eugenia Gómez, a la profesora Marcela, a las demás panelistas y a los asistentes. Después de esta breve recapitulación, les doy la palabra para que continúen por favor con el evento central, el plato fuerte, así que profesora Bernal, profesores, asistentes, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Mariana Bernal, soy profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Quisiera empezar por agradecer a la Universidad Externado de Colombia por la invitación para moderar el evento del día de hoy y felicitarlos por este ciclo de conversaciones en torno al proyecto de reforma del Código Civil presentado por la Universidad Nacional. Es una gran oportunidad para reflexionar sobre diversos aspectos del derecho privado. Los redactores de este proyecto han sido generosos y abiertos poniendo sobre la mesa un trabajo en construcción para que en escenarios como este podamos analizar su pertinencia y realizar observaciones constructivas que enriquezcan la discusión. La introducción misma de una noción como la del negocio jurídico que presenta el proyecto de reforma ha sido objeto de controversia, pues para algunos esta inclusión rompe con nuestra tradición jurídica, mientras que para otros se trata de una noción ya reconocida ampliamente en nuestro ordenamiento jurídico por la jurisprudencia y la doctrina. Para discutir acerca de estas cuestiones, contaremos en el día de hoy con la participación del profesor Jean-Peter Schmitt, quien hará una intervención acerca del negocio jurídico en el derecho alemán, así como con la participación de los profesores Eliana Castaño Berrío y Javier Rodríguez Olmos, con quienes entablaremos posteriormente un diálogo sobre el proyecto de reforma del Código Civil en materia de negocio jurídico. Jean-Peter Schmitt es investigador del Instituto Max Planck para Derecho Comparado y Derecho Internacional Privado de Hamburgo, doctor en Derecho por la Universidad de Regensburg y recientemente habilitado para la libre docencia por la misma universidad. Bienvenido, profesor Schmitt. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras de introducción y muchas gracias a mi amigo Javier por la invitación. Me alegro mucho poder participar en este evento. Es una hora un poco usual. Para mí son las 11 de la noche ahora en Alemania, pero como dije antes, de hecho eso me facilita también la participación. Como ya fue dicho, voy a hablar brevemente sobre la experiencia alemana con la figura del negocio jurídico, el famoso Rechtsgeschäft. Y en particular voy a tratar de la pregunta si un Código Civil debería organizarse a partir de un régimen general de los negocios jurídicos como elemento clave de una parte general del Código, como lo prevé ahora el proyecto de un nuevo Código Civil colombiano. La discusión sobre las ventajas y desventajas de una parte general es bastante antigua y conocemos los argumentos más importantes a favor y en contra de esta técnica legislativa. La ventaja principal de un régimen general de los negocios jurídicos consiste en tener un régimen completo y también un régimen económico y coherente de los negocios jurídicos. El legislador no necesita repetir las reglas que valen para todos los tipos de negocio jurídico y tampoco corre el riesgo de dejar lagunas. La desventaja principal de un régimen general de los negocios jurídicos, en mi opinión, consiste en que esta técnica suele prometer más de lo que puede cumplir. Porque como de hecho muestra muy bien el Código Civil alemán, el BGB, las reglas que son adecuadas para los contratos muchas veces no son adecuadas para otros tipos de negocios jurídicos, como por ejemplo testamentos o casamientos o transferencias de la propiedad. Y entonces las reglas que la parte general del Código alemán establece y establece con cierto orgullo, podemos decir, muchas veces estas reglas generales después necesitan ser modificadas en los contextos específicos. Y entonces esta generalidad del régimen es muchas veces una generalidad solo aparente. Y esto acaba con que la aplicación del derecho a veces es bastante compleja. Podemos contrastar la técnica legislativa de una parte general con lo que podemos llamar el modelo de referencia. En este modelo, el legislador, en un primer paso, regula de forma detallada el tipo de negocio jurídico más importante, que es el contrato, y para evitar lagunas en el reglamiento de otros tipos de negocio jurídico, el legislador, en un segundo paso, extiende las reglas sobre contratos por analogía. Algunos códigos, como por ejemplo el código suizo, o ahora también, después de la reforma de 2016, el código francés, estos códigos prevén una extensión explícita de las reglas contractuales. Entonces, la aplicación por analogía de las reglas sobre contratos a otros tipos de negocios jurídicos. Y otros grupos de códigos no hacen una extensión expresa, pero obviamente permiten hacer esa aplicación por analogía también sin una base expresa. Y a mí me parece que el código colombiano vigente también estaría en este segundo grupo. La ventaja de esa técnica de referencia es su gran flexibilidad y también una cierta, una cierta levedad en la técnica legislativa. La desventaja es que se crea una cierta inseguridad jurídica porque los negocios jurídicos son regulados de forma incompleta. Ahora bien, ¿es posible afirmar que un modelo sería superior al otro? A mí me parece difícil llegar a una conclusión de tal tipo. Diría yo que prever una parte general en el código civil es una opción razonable, pero de ninguna manera es una técnica imprescindible. Tenemos muchos códigos civiles en el mundo, de hecho la mayoría, que no tienen una parte general, sin que sean considerados defectuosos por esto. Por ejemplo, cuando Francia reformó su derecho de obligaciones en 2016, se dio un papel más prominente a la figura del acto jurídico, pero se mantuvo la estructura tradicional del Código Civil, en la cual el contrato y no el negocio jurídico, el contrato es la figura central. Y también en Alemania, país de origen de la doctrina del negocio jurídico, nunca han faltado voces pesadas incluso, que hubieran preferido la técnica del Código Civil suizo. ¿Qué significa todo eso para Colombia? En principio, pienso que ambas opciones son viables para Colombia. El hecho de que hasta ahora Colombia no haya seguido la tradición de la parte general, en mi opinión, no sería ningún obstáculo para su introducción. Al final, la figura del negocio jurídico ya existe en la doctrina colombiana, entonces no sería ninguna ruptura profunda. Y como ejemplo de ilustración, nos sirve el Código Civil y Comercial Argentino de 2014, que también introdujo una parte general, a diferencia del Código de Belezarsky de 1869. Otra cuestión es si la introducción de una parte general sería una medida oportuna. Y en este punto, yo pienso que sí, la tradición colombiana tiene un cierto peso. Porque sí, como dije, es difícil mostrar la superioridad de un régimen general de los negocios jurídicos. Si es difícil mostrar la superioridad de esa técnica legislativa. Entonces, se puede decir que un cambio de modelos crearía costos innecesarios de transacción. Llevar a cabo una reforma total del derecho civil ya es una tarea dificilísima. De hecho, solo reformar una parte del Código Civil, como por ejemplo el derecho de las obligaciones, ya es extremadamente complicado, como recientemente ha mostrado, por ejemplo, la experiencia alemana y también la experiencia francesa. Entonces, pienso yo que un legislador debería concentrar sus energías en las reformas sustanciales y no debería complicar su tarea de forma innecesaria con reformas formales o sistemáticas cuyo valor añadido es dudoso. Es posible, por supuesto, que el derecho civil colombiano vigente no trate los diferentes tipos de negocios jurídicos de forma satisfactoria. No tengo el conocimiento suficiente del derecho colombiano para hacer una evaluación de este tipo. Sin embargo, si estos defectos existen, la solución no consiste necesariamente en la adopción de una parte general. En vez de eso, puede ser suficiente y, de hecho, mejor llevar a cabo las modificaciones necesarias en los contextos particulares. Para concluir esta breve exposición, quiero subrayar una distinción que me parece ser muy importante. Si he dicho que no es necesario contar con un régimen general de los negocios jurídicos en el código civil, sí me parece imprescindible tener la figura del negocio jurídico en el plano doctrinario. Esta opinión tampoco es pacífica. De hecho, mi propio maestro, Reinhard Zimmermann, es un gran crítico de la figura del negocio jurídico. La considera una abstracción exagerada. Pero yo pienso que es innegable, al final, que el desarrollo de la doctrina del negocio jurídico en los siglos XVIII y XIX, significó un gran avance para el derecho privado porque muchos problemas, e incluso problemas del derecho de los contratos, solo las podemos entender y analizar de forma productiva si miramos al sujeto y su declaración de voluntad. Por eso yo pienso que incluso los países cuyos códigos civiles carecen de una parte general deberían dar un lugar prominente a la figura del negocio jurídico en su doctrina. Y si existe un buen desarrollo de los negocios jurídicos a este nivel, siempre será fácil remediar eventuales defectos del código a través de la interpretación o integración del código con la ayuda de la doctrina. Con eso termino. Agradezco mucho su atención y les deseo discusiones muy productivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante, muy ilustrativa toda la exposición sobre ventajas y desventajas de prever una parte general en el código civil y también sobre la inclusión, las ventajas y desventajas de la inclusión de una noción como el negocio jurídico en el ordenamiento jurídico colombiano. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestra discusión alrededor de la reforma al código civil y al proyecto presentado por la Universidad Nacional y en particular en materia de negocio jurídico que es el tema que nos convoca el día de hoy. Debemos empezar por preguntarnos acerca de los problemas de nuestra legislación actual. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los vacíos? ¿Cuáles son las contradicciones existentes para poder a partir de estos plantear los cambios necesarios? Una vez detectadas estas necesidades para proponer una reforma nos debemos cuestionar acerca de la manera más idónea de hacerlo. Si se justifica un cambio como el que presenta el proyecto de reforma del código civil desarrollado por la Universidad Nacional o si basta, por ejemplo, con una ley de modernización que ajuste las normas actuales en los aspectos que se requieran. Para discutir esta y otras cuestiones más puntuales nos acompañan, como mencioné anteriormente, los profesores Sandra Eliana Cataño y Javier Rodríguez Olmos. Eliana Cataño es abogada y magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, doctoranda en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, profesora asociada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, perteneciente al área de Derecho Privado e integrante del grupo de investigación Saber, Poder y Derecho de la misma facultad. Javier Rodríguez Olmos es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho de las Universidades de la Sapiencia y Torre del Gata de Roma, profesor e investigador en varias áreas del Derecho Civil en la Universidad Externado de Colombia. Vamos a iniciar entonces con una pregunta general. Quisiéramos conocer la opinión de ustedes, dos profesores, la opinión general sobre la propuesta del proyecto en materia de negocio jurídico. Profesora Eliana, si quisiera contestarnos primero usted. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al Observatorio de Vigencia y Reforma del Código Civil Colombiano de la Universidad Externado de Colombia por esta invitación que me extendieron, a los profesores Mariana Bernal y Javier Rodríguez por la coordinación de este conversatorio, por supuesto, a los profesores de la Universidad Nacional de Colombia que participaron en la elaboración de este proyecto de reforma que ha permitido generar análisis y muchas reflexiones sobre las diversas instituciones del derecho privado, lo que ha propiciado además estos espacios tan enriquecedores de discusiones académicas. Y un saludo también muy especial a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Frente a la pregunta formulada, pues por supuesto considero que el negocio jurídico es una categoría fundamental y transversal del derecho privado por su estrecha relación con el funcionamiento de las normas jurídicas y la producción de los efectos de estas, además como un instrumento dinamizador del derecho que posibilita la satisfacción de las más diversas necesidades socioeconómicas y la autorregulación de los intereses privados, como la expresión más pura, más genuina de la autonomía privada. Sin embargo, también considero que se debe analizar muy bien, con mucho cuidado la forma como se desarrolla esta categoría dentro de esa parte preliminar del código en ese libro primero, parte general, a través de esos ocho capítulos de ese título cuarto, con el lenguaje y la redacción que se emplea allí, en ocasiones muy poco clara, como también el fondo con la sistematización de esas diversas situaciones jurídicas que se consagran allí o los hechos jurídicos en sentido amplio a lo que se refiere ese artículo 82, que es el que da inicio a este título del negocio jurídico, que incluso presenta una cierta confusión y unas imprecisiones técnicas sobre el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico, para luego poderse centrar en la figura del negocio jurídico que es la que emplea la denominación que emplea este título con respecto a una adecuada estructuración y regulación del nacimiento, de la formación del negocio, de su ejecución, de la interpretación, de la ineficacia de los negocios, aspectos todos que se deben revisar con mucho detenimiento y cuidado. En general, yo percibo un desarrollo en esta propuesta con varios problemas frente a la dogmática del negocio jurídico. Verbigracia, ¿cuáles son las razones o los motivos que tiene este proyecto para hablar de negocio jurídico? Al parecer, como una categoría diferente a la del acto jurídico. En tanto, existen unos artículos anteriores a este título del negocio jurídico, como son los artículos 26 a 28 sobre la aplicación de la ley, que se refieren solo a negocios y hechos jurídicos. Al tiempo que otros artículos posteriores, como el 147, se refiere al acto o contrato. Entonces, se debe procurar unificar el lenguaje en relación con estas categorías, acto o negocio jurídico. O si realmente se pretende optar por esta clasificación tripartita de la doctrina alemana que distingue entre los hechos, los actos y los negocios jurídicos, pues se debe realizar una distinción en forma adecuada y con mucha precisión. Además, también en el artículo 27 de esta propuesta se habla indistintamente de contrato y negocio jurídico. Entonces, percibo que todo esto permitiría considerar lo problemático que puede resultar emplear una categoría que, que si bien es muy importante, insisto, para el derecho privado, es muy general y abstracta, ha sido desarrollada en nuestro ordenamiento jurídico, principalmente es por la doctrina, que tal vez sería mucho mejor sistematizar muy bien la teoría general del contrato como el negocio jurídico más importante y también como una fuente por excelencia de obligaciones dentro del libro respectivo de los contratos para luego ocuparse de las particularidades de otras declaraciones de voluntad y de los tipos contractuales en particular. Por lo tanto, con esta regulación entonces concluyo esta primera pregunta sobre la categoría del negocio jurídico estimo que se presentan unas falencias que radican también en lo que tanto se ha reiterado en estos eventos sobre conocer una exposición de motivos del proyecto para establecer con claridad cuál es la necesidad de introducir esa categoría de negocio jurídico distinta a la del acto jurídico y cuál es el modelo por el cual se está optando entonces sobre el particular. Muchas gracias profesora Eliana, muy claro, efectivamente hay un pues evidencia un problema de coherencia y de precisión en nociones tan importantes como pues una noción como el negocio jurídico que además sería pues una inclusión novedosa en nuestra legislación Profesor Javier su opinión general sobre el proyecto en materia de negocio jurídico Primero que todo buenas tardes a todas y a todos es un placer poder estar acá en compañía de profesoras que conocen también el tema como la profesora Mariana Bernal y la profesora Sandra Eliana Cataño y poder dialogar un poco sobre esta materia tan compleja y rica como es el negocio jurídico su teoría su normática a la luz del proyecto de Código Civil que preparó la Universidad Nacional Yo también muy contento porque mi buen amigo y académico que admiro Jan Schmidt haya podido acompañarnos a última hora en la tarde de hoy para darnos sus impresiones Primero que todo quiero repetir lo que ya he sostenido en otros escenarios y es que el trabajo de la Universidad Nacional es sin duda digno de reconocimiento porque más allá de las críticas que pueda despertar nos ha despertado como academia y nos ha llevado a plantearnos en qué medida y por qué camino se debería emprender la actualización o modernización de nuestro derecho privado y eso ya es una ganancia y una cosa que hay que reconocer al trabajo que hay detrás del proyecto En segundo lugar también quiero señalar que las críticas que he hecho y que haga el proyecto en el tema que nos ocupa hoy se hacen desde más profundo respeto al trabajo y a las personas que pusieron todo su empeño en la elaboración y en sacar adelante este proyecto al público Como dice la frase de cajón pues a los que prepararon y elaboraron el proyecto les toca la parte más difícil que es recibir todas las críticas y muy pocos elogios pero al mismo tiempo soy convencido de que en todo contexto pero en particular en el contexto académico la crítica a las ideas aunque sea una crítica férrea y vehemente es la esencia misma de la discusión es la esencia misma de la academia por lo tanto no se debe confundir esa crítica a las ideas con una crítica a las personas que están detrás de esas ideas Hechas estas dos albedades paso a responder la pregunta que la moderadora nos ha hecho sobre mi opinión general de la propuesta de regular el negocio jurídico en el proyecto y acá debo retomar el punto como punto de partida un poco las consideraciones que hizo Yage Schmidt parecería que se sale el tema que nos convocó hoy pero tiene relación directa con la decisión de regular la figura del negocio jurídico y es precisamente la decisión de adoptar una parte general parte especial para estructurar el proyecto de código civil un sistema que se aparta del modelo institucional del código de derecho y por qué esta elección sistemática tiene que ver con el negocio jurídico primer lugar para y ya lo adelantó Jan Schmidt para nadie es un secreto que el negocio jurídico es una de las categorías más representativas del derecho alemán y guarda una íntima relación con esa parte general al punto que algunos autores la consideran como la joya de la corona de esa parte general negocio jurídico como instrumento técnico para permitir el despliegue de la autonomía privada sus distintas manifestaciones constituye un grado de abstracción ulterior a las instituciones ya abstractas de obligación contrato que se suman además a las regulaciones por ejemplo de los contratos especiales o de otros negocios jurídicos concretos y ese nivel ulterior de abstracción de la parte general que se ve claramente reflejado en la regulación de la figura de negocio jurídico implica grandes esfuerzos no solo al momento de codificarla entre comillas sino al momento de la comprensión interpretación de las distintas disposiciones para su aplicación ¿qué quiero decir con esto? que la regulación de la figura de negocio jurídico implica una requiere una claridad terminológica y dogmática para lograr una coherencia con las regulaciones de los niveles inferiores publicaciones contratos contratos especiales y la regulación de otro tipo de negocios jurídicos específicos como quizás tenga la oportunidad de señalar más adelante en varios aspectos del proyecto se hace patente cómo no se logra esa coherencia entre los distintos niveles y ya lo señalaba la profesora Sandaliana Catani que a menudo se ve en la regulación del negocio jurídico la sombra permanente del contrato esto digamos en cuanto a la forma para codificar esa figura pero desde la segunda perspectiva que mencioné se encuentra el problema de cambio de método que implica el cambio de estructura y sistemática de un código civil basta pensar que el sistema parte general propio del derecho alemán y estirme pandectista está marcada por unas características propias alto nivel de abstracción ya lo mencionaba el profesor general es hija del formalismo jurídico además se trata de un esquema que está pensado para juristas debido a su gran complejidad y no está originalmente pensado para el ciudadano y todo esto tiene como como consecuencia o tiene serias consecuencias metodológicas en un reciente escrito del profesor Juan Felipe Navia de la Universidad de Estadano de Colombia que creo que será publicado dentro de poco él explica con claridad cómo ese nivel ulterior de abstracción conlleva un nivel mayor de análisis más profundo y más complejo con las cargas de tiempo de necesidad de herramientas de análisis más afinadas para poder ir de lo especial a lo general y para identificar los puntos de contacto entre los distintos niveles del cuerpo normativo entonces para cerrar esta primera reflexión tengo que señalar que desde mi perspectiva no sé qué tan aconsejable y qué ventajas pueda tener ya la adopción de la parte general en un futuro código civil y con esto no sé qué tan pertinente sea la regulación de esa parte general o de ese negocio jurídico en la parte general por supuesto que esta figura no es del todo ajeno lo señalaba la profesora Mariana Bernal no es del todo ajeno a nuestro ordenamiento jurídico parte de nuestra doctrina la ha trabajado de más a profundidad la jurisprudencia ha manejado de forma intermitente la figura pero precisamente creo que en un país con una tradición de derechos y como la nuestra ese giro radical debe evaluarse con mucha atención por todas las consecuencias metodológicas que esto tendría no sólo para la comprensión misma de la figura del negocio jurídico en particular y las especies de negocio jurídico reguladas en el código sino teniendo en cuenta las serias implicaciones como ya mencioné para interpretación y aplicación de un código con esa sistemática y ese nivel ulterior de abstracción por esto creo que es legítima la duda que surge sobre si no sería mejor seguir con la tradición del código civil vigente de tradición francesa que extiende en lo pertinente las reglas en materia de contratos a otros actos jurídicos como ya señalaba la profesora Sandrellana Cataño quizás trabajar mejor la parte general del contrato por lo demás esto es lo que de una u otra manera hizo y lo mencionaba Jane Schmitt en la reforma francesa del 2016 en lugar de subvertir toda la estructura del código para incluir una categoría como la de negocio jurídico y una última aclaración con esto no quiero dar a entender que no haya nada dentro de la regulación propuesta por el proyecto en tema de negocio jurídico que deba rescatarse sobre el contenido de la regulación ya vamos a hablar a lo largo del conversatorio y sin duda hay cosas interesantes y sobre otros aspectos puntuales de regulación creo que tendré la oportunidad de pronunciarlo más adelante en el diálogo así que no me extiendo más en esta respuesta muchísimas gracias a los dos creo que es claro que la noción de negocio jurídico como lo mencionaba también el profesor Schmidt es fundamental en el derecho contemporáneo además tiene una ventaja y es que es una noción que independientemente de las dificultades de su definición pues viene siendo una noción unívoca fíjense que cuando nosotros hablamos de acto jurídico como lo mencionaba la profesora Eliana si estamos digamos en una escuela francesa el acto jurídico sería equiparable al negocio jurídico mientras si estamos en la escuela de tradición alemana pues el acto jurídico sería algo diferente al negocio jurídico entonces de esa manera si uno habla de acto jurídico podría prestarse equívocos mientras que el negocio jurídico tiene la ventaja de ser una noción que evita ambigüedades sin embargo pues evidentemente como lo han señalado tiene las dificultades que ya se han planteado sobre continuando con el negocio jurídico como esa joya que mencionaba el profesor Javier la noción de negocio jurídico es una expresión fundamental del postulado de la autonomía privada ¿qué aspectos de dicho principio se podrían destacar en este proyecto de reforma al código civil profesora Eliana? Sí pues yo creo que en primer lugar se debe observar la consagración que se hace de ese postulado de la autonomía privada en el artículo 38 de la propuesta allí se reconoce como un poder de autodeterminación y autorregulación de los particulares obviamente dentro de unos límites tradicionales determinados por la ley imperativa por el orden público por las buenas costumbres a los cuales también se adicionan a partir de este artículo 38 pues unos límites determinados también por el medio ambiente y se dice que también por unos compromisos internacionales sobre la materia a lo que se sumaría también el artículo 11 de la propuesta que habla de la no afectación a los derechos de terceros asimismo pues destaco dentro de este artículo 38 la relación que se reconoce de la autonomía privada con la libertad de empresa y con la iniciativa privada en consonancia con la norma constitucional también en segundo lugar yo destacaría que la consideración misma de esa categoría de negocio jurídico al parecer distinta a la de acto jurídico ya no tratados como sinónimos o equivalentes como ha sido hasta ahora nuestro ordenamiento jurídico colombiano implica pues también precisamente un reconocimiento a ese ejercicio de ese poder de autodeterminación y de autorregulación de los particulares mediante la expresión máxima que es precisamente el negocio jurídico bajo el entendido de que se trata de un acto de autonomía privada cuyo ejercicio no solamente se centra o se presenta en relación con el nacimiento o la formación de ese negocio o su origen sino también en torno a la regulación a la determinación de muchos o de algunos de sus efectos mediante esa libertad de configuración contractual como una de las manifestaciones de la autonomía privada y en tercer lugar también quisiera destacar que encuentro algunas tensiones en esta propuesta de código civil entre un fortalecimiento de la autonomía privada frente a unas limitaciones en su ejercicio efectivo por un lado un fortalecimiento de esa libertad de configuración contractual al reconocer por ejemplo las prácticas y los usos fijados por las partes así se hace por ejemplo en el artículo 85 sobre la aceptación de la oferta específicamente con el silencio o en el artículo 512 sobre la interpretación de los contratos en aras de establecer la real voluntad de las partes igualmente en relación con el sometimiento de los contratos a la ley que dispongan las partes en el artículo 27 siempre y cuando tenga una conexión con el contrato que se celebra pero al mismo tiempo también por otro lado percibo unas limitaciones que se presentan al ejercicio de esa autonomía privada que pueden resultar muy problemáticas con respecto al cumplimiento efectivo de las obligaciones que se derivan de los negocios jurídicos de la intervención que pueda realizar el juez en su momento con un posible activismo judicial en materia de los negocios jurídicos que vaya más allá de la interpretación de los textos negociales y una posible afectación a otro aspecto que también considero fundamental en las relaciones que se establezcan entre los particulares y es la seguridad jurídica así por ejemplo lo que ocurre con ese discutido artículo 576 de la propuesta que tanta polémica genera en relación con el cumplimiento de la obligación por vía judicial cuando señala que la obligación podrá exigirse judicialmente siempre que sea posible y no excesivamente onerosa para el deudor o que afecte la situación personal del deudor creo que esta norma y también entre otras el artículo segundo sobre las fuentes aplicables a las relaciones de derecho privado pueden propiciar un gran activismo por parte de los jueces frente a los negocios celebrados por las partes poniendo en riesgo repito tanto el ejercicio de la autonomía privada como al mismo tiempo la seguridad jurídica que es también un aspecto fundamental de las relaciones entre los particulares muchas gracias profesora Eliana y precisamente sobre esos límites de los que nos comenta la profesora Eliana sobre la autonomía privada yo tengo una pregunta para los dos y es que si bien es cierto nosotros hemos reconocido siempre y lo tenemos en nuestro código actual como lo mencionaba hace un momento la profesora Eliana en el orden público las buenas costumbres las normas imperativas como límite de la autonomía privada cuando nosotros reconocemos al orden público como límite de la autonomía privada y si entendemos el orden público como lo definía el maestro Inestrosa si mal no recuerdo como esos principios de convivencia pacífica si estamos hablando de principios no es necesario desde siempre independientemente del reconocimiento que se haga en esta reforma no siempre ha reconocido el derecho privado que hay unos límites basados en principios y los principios como tales requieren de una ponderación del juez entonces quisiera como saber la opinión de ustedes frente a esos límites si este proyecto realmente está generando más activismo o no o si realmente dentro de los límites del derecho privado siempre hemos tenido esa posibilidad del juez de ponderar esos principios del orden público en primer lugar y en segundo lugar con lo que señalaba la profesora Eliana muy acertadamente sobre la crítica que se ha hecho del artículo 576 si de pronto revisando por ejemplo el derecho comparado no vemos como por ejemplo la propuesta de modernización del derecho español o entre otros instrumentos que han utilizado una redacción muy similar pero no dejando completamente desprotegido al acreedor sino refiriéndose a que esas consideraciones serán solamente con respecto al cumplimiento específico de una obligación dejando por fuera las obligaciones dinerarias es decir si nosotros revisamos el derecho comparado tienen propuestas muy similares a las del artículo 576 pero con una precisión y es que se refieren a obligaciones no dinerarias porque las obligaciones dinerarias siempre se tienen que cumplir sino que las obligaciones no dinerarias ese cumplimiento específico ese cumplimiento innatura podría digamos dada una circunstancia excesivamente onerosa para el deudor reconsiderarse dejando otros remedios para el acreedor esa podría eventualmente y es mi pregunta ser una interpretación más acorde con el derecho comparado de lo que está en este momento literalmente en el artículo 576 esas son mis dos preguntas no sé si quieras de pronto con Javier tal es perfecto gracias Javier excelente reflexión excelente pregunta Mariana yo yo soy de los que considera que realmente los problemas del proyecto no es su activismo judicial creo que hay una exacerbación de los poderes del juez que efectivamente han estado presentes en mayor o menor medida desde siempre en el siglo 21 no podemos reducir la seguridad jurídica al respeto irrestricto del poder absoluto del legislador eso me parece por eso excelente tu reflexión y tampoco puede negarse en el siglo 21 que el intérprete ha ganado autonomía en el papel de considerar la totalidad del sistema incluyendo normas de contenido general como principios generales del derecho o los principios constitucionales entonces como bien lo señalaba el punto no es si el juez tiene o no tiene poder para intervenir porque lo tiene sería ingenuo en el siglo 21 pretender que el juez no tiene el poder para intervenir en los negocios jurídicos atendiendo bien sea a estos límites las tradiciones de orden público o las costumbres o en general los principios generales del derecho la cuestión va a ser yo voy un poco más por la línea de darle los elementos al juez tanto a nivel de interpretación del derecho de las normas como interpretación del negocio jurídico para que argumente debidamente su decisión y van a haber grados de intervención entre más fuerte más potente más intensa sea la intervención del juez en negocio jurídico pues una mayor razón de peso va a tener que esgrimir un interés general un derecho fundamental y normalmente más excepcionales van a ser esos casos pero aquí yo en eso comparto completamente creo en la posición de mariana y es no podemos negar a estas alturas que el juez tenga una poder de intervención en negocio jurídico entonces creo y esto ya lo sostuve en otro escenario yo creo que el problema realmente no es ese el proyecto o sea no concebir un proyecto de código civil donde el juez no tenga o sea volvamos a la boca a la 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 desarrollo en materia de hermenéutica jurídica de teoría general del derecho entonces eso eso solamente quería decir muchas gracias y continuemos entonces preguntando al profesor Javier ¿qué aspectos considera problemáticos en materia de negocio jurídico en el proyecto o por lo menos los que le parezcan más relevantes porque sabemos que por el tiempo seguramente no podremos hablar de de muchos temas pero algunos que usted considere más relevantes bueno aspectos problemáticos encuentro varios voy a dividirlos en tres grandes partes por un lado habrían problemas terminológicos que ya la profesora Sandra Eliana de Cataño había señalado algunos problemas sistemáticos y problemas sustanciales de la regulación específica de ciertas tribunas primero son aspectos terminológicos voy a solamente mencionar por encima porque Mariana no tenemos mucho tiempo pero me parece que a veces se utilizan expresiones que dan lugar a confusión y que en lugar de aportar claridad a la regulación del tema lo que hacen es oscurecerlo solo menciono por ejemplo el recurso de la expresión persona sana de espíritu como requisito para la declaración de voluntad o la expresión que se usa para dotar de contenido las buenas costumbres donde se afirma que las buenas costumbres se deberán determinar teniendo en cuenta el decoro de quienes piensan con equidad y justicia son terminológicamente son expresiones que no gozan con una tradición un desarrollo que por lo tanto pueden prestarse para abusos además yo encuentro en la regulación del negocio jurídico un lenguaje fuertemente voluntarista que seguramente más adelante señalaré como cuando se distinguen los negocios jurídicos y los actos jurídicos en sentido estricto por los efectos que se produzcan por la voluntad de la persona o cuando se hace referencia a la voluntad real en materia de interpretación de los negocios jurídicos esto solo para señalar algunos en segundo lugar desde el punto de vista sistemático y creo que esta es una de las cuestiones más complejas de la regulación del proyecto en materia de negocio jurídico como ya lo anuncié encuentro varios casos en donde hay unos saltos incomprensibles del negocio jurídico del contrato y viceversa que muestra precisamente el problema de coordinación y coherencia entre los distintos niveles de abstracción de los que hablaba Jan Schmidt y que mencioné también en primera intervención un nivel de abstracción máximo digamos de negocio jurídico un nivel de abstracción medio contrato obligación y luego por ejemplo contratos especiales y esto se ve por ejemplo cuando en el artículo ochenta y ocho hablando tratando el negocio jurídico después de haber afrontado el artículo ochenta y siete el tema de la forma del negocio jurídico el artículo ochenta y ocho se introduce una disposición que al parecer trata de un caso específico de aceptación condicionada que tampoco es muy claro pero se trata de una regulación de una situación propia del contrato al punto que el artículo ochenta y ocho habla del contrato luego el artículo ochenta y nueve se incluye una figura que tiene su aplicación prácticamente o casi siempre en el contrato que es la denominada cláusula no modificacional y está en el plano del negocio jurídico otro tanto podría decirse de la ubicación de la oscuridad en el criterio para ubicar ciertas figuras en la parte general negocio jurídico y otras en la regulación del contrato en general esto resulta evidente en la regulación de la simulación la simulación por ejemplo en el BGB alemán está en la parte del negocio jurídico mientras que en el proyecto se decidió colocar la regulación del contrato en los artículos quinientos diecisiete y siguientes y entonces uno se pregunta si acaso no existe la posibilidad de simular negocios jurídicos que no sean contratos entonces esa oscuridad que además se ha reforzado precisamente por la falta de trabajos preparatorios que ya señalaba la profesora Sandra Lina Cataño no permite saber cuál fue el criterio para distribuir y si realmente hay una coordinación o una coherencia entre los distintos niveles el lenguaje mismo utilizado nos lleva a menudo al contrato y no a todas las hipótesis que debería regular una parte general negocio jurídico los ejemplos son muchos basta mencionar la constante referencia a las partes dando la impresión de que se pasa por alto que pueden existir negocios jurídicos unilaterales en donde solo hay un declarante en materia de error se menciona directamente no había contratado se hace referencia al contrato pero estamos regulando el error en materia del uso jurídico como vicio de la voluntad en el artículo 88 se hace referencia con posterioridad al perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente hay una serie de referencias en donde vuelve esa sombra del contrato que muestra esa falta de desconexión y esa falta de desconexión se ve también desde el otro punto de vista del nivel especial al nivel general como algunos profesores del departamento de hecho civil en el concepto que se presentó al ministerio de justicia señalaron la definición misma de contrato adolece esa falta de conexión con lo que sería una parte general porque por ejemplo se define el contrato a partir de su género próximo que de acuerdo con la definición del proyecto sería el acuerdo pero el acuerdo no es el género próximo el acuerdo es un elemento y entonces se incurre una cinéctoca se está definiendo un todo por una de sus partes cuando en estricto sentido para que hubiera esa conexión se debería definir el contrato como negocio jurídico porque el negocio jurídico sería su género próximo entonces aquí con estos digamos problemas sistemáticos uno se pregunta realmente nuevamente surge la necesidad o la pregunta sobre la necesidad de una parte general con negocio jurídico y luego unos problemas sustanciales de regulación concreta que por tiempo me voy a limitar a tres rápido la definición de negocio jurídico misma que tiene una sombra a voluntarismo desafortunadamente la definición de negocio jurídico como todas las definiciones presenta riesgos y en esta definición se trató de reducir al mínimo al hueso lo que sería el negocio jurídico para tratar de reunir consensos y están los elementos que comúnmente en respecto a los cuales hay consenso en la teoría del negocio jurídico la declaración y la voluntad y sin embargo esa definición por ser tan reducida corre el riesgo de dejar al asombro un aspecto fuertemente debatido y desarrollado durante décadas que es el de la confianza legítima como un elemento fundamental de la definición de la figura no externo a la figura sino como intrínseco a la definición misma en segundo lugar el artículo 88 bueno este lo voy a dejar de pronto para más adelante porque es bastante complejo y si hay una cosa que quisiera mencionar que también me parece que presenta problemas graves y es la regulación de la responsabilidad prenegocial la responsabilidad prenegocial uno encuentra a partir del artículo 93 un par de normas en donde parecería regularse esa responsabilidad prenegocial el artículo 93 incorpora una regla general en materia de responsabilidad toda persona será responsable por los daños que se causen en la formación ejecución o cesación de los efectos del negocio jurídico luego el artículo 94 que le sigue parecería ser la regla propia de la responsabilidad prenegociada se indica que la parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados a la otra parte y aquí ya entramos en tierra movediza hablando con este tema de este tema con la profesora Catalina Salgado que es experta en esta materia ella hace ver cómo esta norma es confusa por varios motivos en primer lugar en la etapa prenegocial impera el principio de la buena fe y la buena fe objetiva que no es lo mismo que mala fe y teniendo en cuenta esto no se entiende muy bien si el artículo 94 trae una hipótesis específica de responsabilidad prenegocial por dolo o como es más probable esa norma es una copia del artículo 2.1.15 de los principios unidual en donde efectivamente se adopta la fórmula de las negociaciones de mala fe como regla para la responsabilidad precontractual pero como la misma profesora Salgado señalaba en varios foros esa norma ha sido muy criticada porque es una concesión que se hizo en los principios unidual a la posición del cómodo respecto de la responsabilidad precontractual pero que es muy reductiva a la luz de nuestra tradición de derecho civil tanto así que instrumentos posteriores de derecho contractual como los principios europeos de derecho de contratos o el mismo draft como un frame of reference renunciaron a esa fórmula y retomaron la fórmula o la referencia a las negociaciones contrarias a la buena por lo que este artículo pues presenta graves problemas y tiene otros de coordinación con normas posteriores pero lo dejo allí para no acaparar demasiado tiempo Muchas gracias profesor Javier y totalmente de acuerdo con las reflexiones que usted nos hace y la profesora Catalina Salgado efectivamente como lo decíamos Ser y Turraspe actuar de buena fe es mucho más que lo contrario a la mala a la buena fe es decir la mala fe nos ubica en un contexto absolutamente intencional y para eso como lo decía la Benamá ya se tiene el dolo y durante muchas muchas décadas la buena fe se tenía de alguna manera perdida por equipararse a la mala fe y la buena fe en su aspecto objetivo pues señala además unos deberes de conducta que deben observarse independientemente de la intención del sujeto entonces muchas gracias muy muy pertinente esa reflexión antes de hacer una nueva pregunta quisiera preguntarle a la profesora Eliana si quisiera añadir o compartir algo adicional sobre esos aspectos problemáticos en materia de negocio jurídico o si podemos avanzar o además avanzando con otra pregunta sobre qué aspectos consideraría que faltan de la propuesta de reforma si quisiera añadir algo más a esos aspectos controversiales o si quisiera comentarnos a su juicio cuáles son algunos de esos elementos que faltan en la propuesta de reforma Sí Mariana muchas gracias yo quisiera adicionar frente a esos aspectos problemáticos antes de señalar lo que faltaría a mi juicio en la propuesta ya se había mencionado en un conversatorio anterior sobre personas y sujetos de derecho lo grave que es que se esté reduciendo el tema de la capacidad de las personas a la capacidad de celebrar negocios jurídicos creo que esto resulta problemático que en el proyecto además se denomina como legitimación negocial y capacidad de obrar con lo cual se está desconociendo la importante diferencia que existe entre la capacidad de goce o de derecho que tiene todo sujeto de derecho por el simple hecho de serlo y la capacidad de ejercicio o legal también creería que aprovechando un nuevo código civil si lo que se pretende es realizar un nuevo código pues valdría la pena corregir frente a aspectos como las mal llamadas incapacidades particulares que realmente no obedecen a esa figura de la incapacidad que se refieren más bien a la existencia de unas inhabilidades o unas prohibiciones para ciertas personas en relación con la celebración de algunos negocios jurídicos en atención a la protección del interés general igualmente considero que puede resultar problemática una gran casuística que en ocasiones se presentan en algunos artículos específicamente me referiría en este caso al artículo 134 de la propuesta cuando se refiere a los negocios contrarios a las buenas costumbres podría presentarse muchas discusiones frente a algunas de estas propuestas que se presentan allí además el término mismo de buenas costumbres que si se tiene en cuenta la jurisprudencia de la corte constitucional a partir del año 94 no es este el que se debe emplear es moral pública o moral social igualmente también creo que resulta un tanto problemático en los artículos 154 y 156 de la propuesta cuando habla de una actuación con buena fe y lealtad pero no se considera el deber de obrar con diligencia lo que puede llevar a mi juicio a muchas discusiones es decir se puede obrar con buena fe pero con culpa bueno y ya en relación con las falencias que encuentro los aspectos que faltan perdón en esta propuesta considero pues que básicamente falta sistematizar en forma adecuada esa categoría del supuesto jurídico hecho jurídico en sentido amplio del que parte el artículo 82 de la propuesta que se establezca con claridad coherencia y precisión insisto esa distinción entre esos hechos jurídicos en sentido estricto entre los actos jurídicos en sentido estricto y los negocios jurídicos si se va a optar por esa división tripartita se tiene que establecer muy bien la diferencia entre estos tres entre estos tres supuestos que radica básicamente en el ejercicio de la autonomía privada la valoración o la respuesta que realiza el ordenamiento jurídico con respecto a esa autonomía privada en términos de reconocerla o no de reconocer o no esa autorregulación de los intereses privados que tiene su máxima expresión en el negocio jurídico también en la definición misma del negocio jurídico como lo señalaba el profesor Javier Rodríguez pues como se desarrolla en el artículo 83 de la propuesta falta establecer la real diferencia con los actos jurídicos además porque dentro de la definición se está incluyendo es un elemento de los negocios y de los actos jurídicos como es la declaración de voluntad se está definiendo por un elemento de este pero eso es una parte no es el todo igualmente cuál es la razón para hablar de unas clasificaciones como negocio jurídico obligatorio de disposición o de enajenación y administración teniendo en cuenta que existen muchas otras clasificaciones de negocios jurídicos además la de negocio jurídico obligatorio esa caracterización que se hace allí incluso me parece bastante confusa también creo que falta algo que me parece fundamental y es determinar cuáles son esos elementos de la esencia de la naturaleza de accidentales de cualquier negocio jurídico en esta propuesta por ninguna parte está y creo que es un asunto fundamental al cual nos podemos referir más adelante con mayor detenimiento tampoco está regulada en ninguna parte la causa del negocio jurídico aunque pues uno puede decir que cuando se refiere a la finalidad del negocio jurídico o la finalidad del contrato pues de allí podríamos inferir la causa negocial tal vez sí en cuanto a las modalidades del negocio jurídico pues que incluso yo tengo allí mis reparos y puede resultar también ese problema de la parte general y de la parte especial pues que realmente debería ser las modalidades a las que están sujetas las obligaciones que no solamente nacen de los negocios jurídicos pero en ese último capítulo en el que se regulan esas modalidades también se encuentran ciertos problemas porque se excluyen por ejemplo las definiciones de las distintas clases de condiciones o en cuanto al plazo porque no se define este se hace en forma negativa y esto puede generar muchas dificultades en su momento en la interpretación no se determinan las consecuencias tampoco de la retroactividad de las condiciones principalmente de las condiciones suspensivas de la condición suspensiva en cambio porque se habla de efectos retroactivos en contratos de ejecución o de tracto sucesivo porque se transcribe normas del código civil actual que presentan ciertas dificultades como sucede con el artículo 1547 que se transcribe idéntico en el 157 de la propuesta porque este artículo genera dificultades frente a porque el plazo cuando se trata porque se aplica plazo cuando se trata de bienes muebles y no de inmuebles o porque no se refiere a la reivindicación cuando se trata de bienes inmuebles entonces creo que que son falencias y problemas que encuentro allí en términos generales Muchísimas gracias profesora Eliana muy claro muy claras todas las observaciones y y quisiera que tocáramos ahora un tema que también ha sido muy discutido en diferentes escenarios alrededor de este proyecto de reforma y es el aspecto de la constitucionalización del derecho privado profesor Javier ¿qué se puede destacar en la propuesta de reforma en relación con el negocio jurídico frente a este aspecto de constitucionalización del derecho privado que parece como informar este proyecto bueno lo primero que se debería aclarar es que entendemos por constitucionalización constitucionalización del derecho privado ese sometimiento progresivo no solo del derecho privado sino de los negocios jurídicos en general al respeto de normas fundamentales respeto a los derechos fundamentales de quienes forman parte en esos negocios jurídicos la necesaria interpretación conforme a las normas constitucionales tanto de las normas de derecho privado como de los negocios jurídicos son solo algunas de las manifestaciones de esa constitucionalización en línea general se puede afirmar que la constitucionalización representa un movimiento que termina por derrumbar la presunta neutralidad del derecho privado y pasa entonces a reconocer desde una perspectiva de la unidad del ordenamiento jurídico que también los particulares se ven sujetados a la eficacia preceptiva de las normas constitucionales al menos esa es mi comprensión de la constitucionalización del derecho en última instancia la constitucionalización del derecho privado busca la realización en el mundo de los particulares del mandato constitucional del artículo 13 de igualdad material que en el derecho privado lleva a tomar en consideración cuestiones de justicia y adherencia a las condiciones de la vida real no meramente las condiciones formales en ese sentido podemos ver que el proyecto desde las normas generales en materia de interpretación e integración del derecho incorpora ciertos mandatos que van en ese sentido y que necesariamente tendrían repercusiones en la manera como se interpretarían y aplicarían las disposiciones del proyecto incluidas obviamente las relativas a los negocios jurídicos las consideraciones hechas en el artículo tercero del proyecto sobre la primacía diría yo mejor garantía o respeto de los derechos fundamentales la protección de las personas en situación de debilidad manifiesta con especial protección constitucional en esa tarea de interpretación integración y aplicación del derecho es un fiel reflejo de esa constitucionalización ahora bien por supuesto que la manera como está redactado ese artículo tercero hace surgir dudas pues sobre todo en particular en la referencia a la protección de las personas en situación de debilidad manifiesta pareciera que se estuviera generalizando la jurisprudencia constitucional que se ha desarrollado para casos excepcionales y que ha brindado una protección a personas en estado de vulnerabilidad sin embargo como ya a raíz de la pregunta que había hecho la profesora Mariana sobre el papel del juez yo no creo que el reconocimiento de esa complejidad de fuentes y la necesaria interacción entre los distintos niveles constitucional y legal o sea que la constitucionalización misma del derecho privado se deba negar no solo porque ya es una realidad de nuestro ordenamiento sino porque desde mi perspectiva el derecho privado no puede y no debe escapar de esa misma dinámica con límites por supuesto como bien señalaba la profesora Mariana con límites que va a implicar una argumentación seria una determinación de cuáles son los argumentos que escribe el juez por ejemplo para intervenir en un negocio jurídico determinado ahora regresando al tema de negocio jurídico después de esta introducción el negocio jurídico como es instrumento técnico para el desquegue de la autonomía privada interactúa con la denominada inconstitucionalización en al menos tres planos en primer lugar el negocio jurídico es fuente de regulación de disposición de intereses particulares y por ende puede llegar a ser fuente de regulación de derechos fundamentales cuando en el objeto del negocio jurídico está involucrado un derecho fundamental en segundo lugar al ser fuente de regulación también está sometido a los principios fundamentales constitucionales y en tercer lugar al ser el negocio jurídico un mecanismo para el ejercicio de la libertad pues esa libertad también tiene dignidad constitucional y en última instancia pues nos vamos a encontrar de nuevo frente a la tensión que ya mencionaba la profesora Sandrellana Cataño entre el interés particular y el interés general que es constante en la imagen de la constitucionalización ahora si miramos la regulación del negocio jurídico que propone el proyecto pues vamos a encontrar en primer lugar que en la parte general se introducen algunas disposiciones que o bien hacen referencia a la protección de la dignidad humana y la prohibición de patrimonialización de esa persona humana o bien hace referencia como bien lo mencionaba la profesora Cataño en el artículo 38 a la por ejemplo derechos colectivos como la protección al medio ambiente como uno de los límites que se suman a los límites tradicionales de orden público y buenas costumbres y que sin duda alguna son también una manifestación de la constitucionalización del derecho privado y que es una tendencia bastante fuerte en la actualidad basta ver el reciente código civil chino en donde se incorpora a distintos niveles el denominado principio verde esa preocupación del medio ambiente ese respeto por el medio ambiente como límite tanto para el ejercicio de la propiedad como para el ejercicio de la libertad a través del instrumento de los negocios jurídicos en segundo lugar la constitucionalización del derecho privado se canaliza tradicionalmente a través de los principios principios como la buena fe que está previsto en el artículo 83 del proyecto cuando en el último inciso se intuye el deber de actuar conforme a la buena fe judicial adicionalmente creo yo que más allá de las críticas que uno pueda hacer sobre la ubicación y la configuración de la denominada excesiva desproporción me parece ver que la inclusión de esta figura es un reconocimiento finalmente un reconocimiento de un mecanismo de protección frente a los abusos o aprovechamientos de situaciones de debilidad o necesidad como ya en un famoso escrito lo había propuesto y conceptualizado el maestro Fernando Inestrosa finalmente otro posible punto de contacto entre la regulación del negocio jurídico y la constitucionalización del derecho privado parecería entreverse en lo previsto en el artículo 134 del proyecto que hace referencia a los negocios jurídicos contra las buenas costumbres que como ya decía remite al decoro de quienes piensan con equidad y justicia pues una fórmula que realmente me parece muy vaga y como ya había mencionado carente de un trabajo y desarrollo jurisprudencial y doctrina de Colombia que puede dar lugar a dificultades aplicativas y de pronto a usos interpretativos digamos yo esos serían los puntos que yo encontraría en la regulación del proyecto respecto de este tema muchas gracias profesor Javier me hizo recordar con su con su interesante exposición las palabras del ex magistrado Jaime Arrula cuando al referirse al principio de la buena fe en la constitución decía así eso no sería más bien un ejemplo de la privatización de la constitución puesto que el principio de la buena fe es un principio del derecho privado que ha sido acogido pues obviamente por la por la constitución al igual que otros principios del derecho privado como el principio del no abuso del derecho pero realmente ahí nos damos cuenta con ese ejemplo de esas líneas que a veces no son tan claras entre derecho público derecho privado o interés general o interés particular y como en estos puntos es importante como lo mencionaba el profesor Javier llegar a unos consensos que creo que a través de la ponderación de los principios se puede lograr y entender que hay de verdad unos vasos comunicantes permanentes entre el derecho privado el derecho público el derecho civil con la constitución que no necesariamente van en una sola vía y que eso a veces es una perspectiva que en ocasiones no tenemos en cuenta sobre para continuar entonces con una discusión bien interesante que además acá veo en el chat que le han comentado la profesora Eliana y sobre su conocimiento sobre las distintas categorías de negocio jurídico acto jurídico y hecho jurídico incluso nos proponen también en el chat que profesora Eliana si pudiera de pronto desarrollar un poco más su posición frente a la pertinencia a diferenciar estas figuras en una posible reforma al código civil claro que sí muchas gracias Mariana yo realmente encuentro de total pertinencia plantear una definición clara entre estas tres categorías pues sobre todo lo hago en términos de profesora de negocio jurídico en términos didácticos y pedagógicos me parece fundamental que habría que discutir si realmente si vale la pena incluirla dentro una parte general de un código civil o como lo había dicho inicialmente debe ser mejor dentro del libro de contratos de referirse al contrato que es el negocio jurídico más importante y ya unas particularidades de otras declaraciones de voluntad pero bueno allí estaría es un punto muy importante para seguir reflexionando y analizando sobre el particular pero creo que esa diferenciación es muy importante en términos de estar vinculadas estas tres categorías con la estructura y el funcionamiento mismo de las normas jurídicas con aquellos supuestos de hecho que configuran las normas para la producción de unos efectos jurídicos es necesario reconocer que existen diversas situaciones acontecimientos o eventos que resultan trascendentales para el derecho en el sentido de que lo dinamizan lo ponen en funcionamiento al generar unas consecuencias jurídicas pero es necesario realizar las distinciones en forma adecuada y precisa en este caso en el artículo 82 de la propuesta con el que se inicia y abre ese título de negocio jurídico y en la la pertinencia estriba básicamente en esa diferenciación en cuál es la respuesta la valoración el sentido que le da el ordenamiento jurídico a el comportamiento humano si resulta trascendente o no dicho comportamiento para el ordenamiento jurídico pero en términos del ejercicio de la autonomía privada no el de la simple manifestación de la voluntad sino de esa potestad de autorregulación de autodeterminación de los intereses privados entonces en este sentido considero entonces que el hecho jurídico en sentido amplio o lato es todo acontecimiento que es trascendental para el derecho en el sentido de que crea modifica extingue unas situaciones jurídicas porque como lo está introduciendo el artículo 82 resulta muy confuso ahora bien el hecho jurídico también puede ser hecho jurídico en sentido estricto serían todos los acontecimientos o sucesos que generan unos efectos jurídicos sean naturales o humanos allí lo que se toma en cuenta es el mero suceso el mero resultado el supuesto de hecho con independencia de su origen o de la manera como ocurre entonces allí tenemos el nacimiento de una persona la muerte de una persona haya sido por causa de una enfermedad de un accidente de un suicidio lo que importa es el resultado del suceso mismo el llegar a la mayoría de edad al transcurso del tiempo mientras que en el acto jurídico en sentido estricto es esa o corresponde a esa actuación humana que el ordenamiento jurídico valora como supuesto de hecho para dotarla de unos efectos o de unas consecuencias jurídicas precisas en términos también de crear modificar o extinguir situaciones jurídicas entonces allí tenemos por ejemplo la comisión de un delito o los actos de derecho de familia adoptar un menor el reconocimiento de un hijo considero que el matrimonio también estaría allí como un acto jurídico en sentido estricto la presentación de una acción judicial y en cuanto al negocio jurídico el énfasis en este caso para distinguirlo de los actos jurídicos en sentido estricto no debe estar en lo que dispone el artículo 83 de la declaración de una o más voluntades con el fin de constituir transferir modificar o extinguir una relación jurídica tal como lo prevé esta norma el artículo 83 de la propuesta porque además reitero allí se está incluyendo un elemento que es la voluntad y se está quedando solamente en esa voluntad el énfasis debe estar en el ejercicio de la autonomía privada en la respuesta que el ordenamiento jurídico le otorga a esa autonomía privada en los aspectos de los efectos del funcionamiento del negocio jurídico si lo que realmente se pretende distinguir esas dos categorías acto y negocio jurídico se debe enfatizar en la autonomía privada que opera plenitud en los negocios jurídicos con esa naturaleza dinámica que tiene el negocio jurídico mediante la autorregulación de los intereses es decir cuando dos personas por ejemplo celebran un contrato de compra-venta existen unos elementos que son esenciales que son determinados por el ordenamiento jurídico en forma imperativa que si no están allí presentes pues la compra-venta no nace que existen otros elementos que son de la naturaleza de ese negocio jurídico que si las partes no disponen nada contrario entonces el ordenamiento entra a suplirlos y que existen otros que son los accidentales que precisamente son los que le imprimen ese carácter dinamizador a los negocios jurídicos que los particulares pueden entonces disponer frente al particular mientras que en el acto jurídico en sentido estricto el comportamiento humano solamente es trascendental para la formación de ese acto el supuesto de hecho que se configura los efectos son todos los que el ordenamiento jurídico tenga allí dispuestos cuando yo presento una demanda cuando cometo un delito cuando se adopta un menor los efectos son todos determinados por la ley no podemos los particulares disponer de ellos entonces concluyo esta intervención en sosteniendo que la importancia de esta clasificación radica en términos de la eficacia y la funcionalidad que tiene el negocio jurídico de su particular carácter dinamizador como ejercicio más puro de la autonomía privada de modo que en una propuesta de código civil que pretende tener una parte general un libro con la parte general pues debería tenerse muy claramente definida esa categoría general de las situaciones jurídicas o de los hechos jurídicos en sentido amplio y diferenciar con claridad dentro de ellos los hechos los actos y los negocios jurídicos si se quiere optar por esta división con fundamento en la autonomía privada para luego poder desarrollar una de estas situaciones concretas como es el negocio jurídico como la máxima expresión de la autonomía privada que reitero sin desconocer la importancia que también considero que una definición clara y precisa que se tenga sobre el particular en términos pedagógicos Muchas gracias profesora Eliana creo que quedó satisfecha ampliamente la pregunta del participante en el chat y efectivamente como usted lo mencionaba muy bien la diferencia entre esos efectos jurídicos por ministerio de la ley y esos efectos jurídicos por la voluntad creo que es un elemento diferenciador que no encontramos pues en el proyecto y que aportaría muchísimo para dar mayor claridad a esa conceptualización muchas gracias profesor Javier ya casi vamos cerrando pero hay un tema que se queda más se maneja a la perfección y es el tema de la interpretación contractual ¿cuál sería su opinión sobre la regulación en materia de interpretación contractual en el proyecto? Bueno en materia de interpretación en general de los negocios jurídicos y en comparación con la parte de interpretación del contrato encontramos cosas buenas y cosas malas comienzo por mencionar las cosas buenas por ejemplo en materia de interpretación de los negocios jurídicos se recoge en el artículo 91 lo que se denomina en teoría de interpretación como el canon contextual que además ya ha sido reconocido tanto utilidad como jurisprudencialmente y es tener en cuenta los comportamientos anteriores concomitantes posteriores para determinar la intención real de las partes adicionalmente en ese mismo artículo 91 siguiendo la tendencia contemporánea a la convergencia entre sistemas de interpretación subjetivo y objetivo se introduce la regla subsidiaria o como regla subsidiaria la determinación objetiva de significado de la declaración de voluntad adoptando en este caso el criterio de la razonabilidad atendiendo a las circunstancias concretas de las partes entonces digamos que en materia de negocio jurídico moderniza acerca a las tendencias más recientes de interpretación la regulación de interpretación por otro lado son varios los aspectos problemáticos que yo encuentro en la forma como se regula en los dos niveles negocio jurídico y contrato en primer lugar el lenguaje jurídico es siempre muy importante y yo encuentro que el lenguaje en materia de interpretación es fuertemente voluntarista una perspectiva ya superada el solo hecho de hacer referencia a voluntad real y su prevalencia frente al literal de las palabras pone manifiesto una postura un poco anacrónica que parecería dejar en la sombra o en un lugar un poco arrinconado los criterios objetivos de interpretación que finalmente terminan concurriendo para determinar esa voluntad por lo demás me sorprende que el proyecto ignore la distinción entre las denominadas declaraciones de voluntad recepticias y declaraciones de voluntad no recepticias en materia de interpretación como por ejemplo si lo hace el código civil chino recientemente expedido y por lo tanto no discrimina si existe una diferencia en la interpretación según la declaración de voluntad tenga o no tenga un destinatario que en la teoría del negocio jurídico pues se sabe es un elemento determinante adicionalmente la estructura misma de la regulación presenta ciertas deficiencias porque mientras que en el primer inciso del artículo 91 pareciera que se hiciera referencia a la interpretación del negocio jurídico en el segundo y tercer inciso parece pasarse de forma implícita a la interpretación del contrato y aquí vuelvo otra vez a recordar lo que ya mencioné sobre ese salto inexplicable metodológico y falta de coherencia entre negocio jurídico y contrato porque en ese artículo 91 de los incisos segundo y tercero cuando se está hablando de interpretación del negocio jurídico de un momento a otro se comienza a hacer referencia a la intención real de las partes que es una fórmula completamente establecida consolidada para la interpretación del contrato y además esto no encontraría justificación teniendo en cuenta que precisamente luego en los artículos 512 y siguientes hay una regulación específica del tema como decía en materia de contratos luego si uno revisa la regulación tanto de la interpretación del negocio jurídico como la del contrato yo encuentro que ambas padecen de un vacío grande y es la ausencia de la mención de la buena fe en la interpretación de hecho parecería que el principio de buena fe en función interpretativa desapareciera en ambos planos plano interpretación de negocio jurídico plano interpretación del contrato y que fuera sustituido por el de la razonabilidad que desafortunadamente no es lo mismo pues la buena fe no se reduce a lo que es razonable lo que es razonable puede corresponder a lo que la buena fe como principio de función interpretativa indica pero no se reduce a eso además ya pasando al tema de interpretación contractual pero que también presenta el mismo problema de interpretación la regulación de interpretación del negocio jurídico parecería que incurre en el mismo problema que ha sido criticado para la reforma francesa del 2016 en materia de interpretación es ustedes que siguiendo esa convergencia de sistemas objetivo y subjetivo se coloca como regla general lo que sería el sistema subjetivo intención de los contratantes intención de las partes y como regla subsidiario de default se coloca esa el el sistema se adopta el sistema objetivo lo que es razonable atendiendo a las circunstancias concretas de las partes sin embargo esa referencia la razonabilidad termina siendo vacía porque en sí misma no puede ser de mucha utilidad si no se le ofrece el intérprete los criterios o parámetros a tener en cuenta para determinar lo que es razonable dejando dejando de lado que el proyecto usa una expresión creo que es sensatez en tema de interpretación del contrato para definir la razonabilidad lo cual no aporta mucho pero el hecho es que si la incorporación del parámetro de la persona razonable puede ser considerado positivo al final es una regulación incompleta y presentaría problemas en su aplicación porque otra vez no es posible primero diferenciar los dos planos ¿cómo identifico yo la intención de los contratantes? y eso sí es una corriente que sigo yo mucho y es que la intención de los contratantes al final se termina identificando a partir de elementos objetivos ya dijimos el contexto no solo comportamental sino todo el contexto del contrato la naturaleza del contrato la finalidad del contrato en fin y entonces ¿cuáles son los elementos que concurren para determinar el significado objetivo de acuerdo a lo que es razonable? no queda muy claro si uno va a mirar por ejemplo algunos instrumentos internacionales como los principios unidad allí uno ve que para identificar tanto uno como otro le dan una lista al intérprete de cuáles son los criterios o las herramientas a las cuales de echar mano para determinar finalmente cuál es el contenido el significado del contrato entonces digamos esas serían mis apreciaciones en materia de interpretación del negocio jurídico y del contrato que pues si guardan una simetría en cuanto a la convergencia de sistemas objetivos pero si creo que le falta alguna una vuelta de tuerca más para poder ser completamente operativo Mariana muchísimas gracias señora adelante solamente quisiera de pronto adicionar algo sobre el tema de la interpretación contractual específicamente en frente al aspecto de la conexidad contractual que es un tema que vengo estudiando hace algún tiempo que en esta propuesta pues valoro que se esté considerando la conexidad contractual pero solamente se está vinculando con el tema de la interpretación contractual considero que es necesario que la conexidad contractual sea considerada como una categoría independiente es decir como una tipología contractual en atención a la realidad del tráfico jurídico a los contextos que estamos teniendo que existen ya como casi que regla general más que la excepción que existen una cantidad de contratos que aunque sean autónomos no se pueden considerar totalmente aislados o independientes sino que están relacionados entre sí para el logro de una finalidad o unos propósitos específicos que además hay una ausencia en la propuesta de unos criterios efectivos de interpretación frente a esa conexidad contractual pero también haría falta no reducir el asunto de la conexidad solamente a la interpretación porque los efectos allí van mucho más allá de la interpretación habría que tomar en cuenta también las vicisitudes que se presentan eventualmente en uno de esos contratos frente a los demás es decir si estamos por ejemplo frente a una situación de crédito al consumo a los contratos de financiación al consumo o de cadenas de producción y comercialización de bienes ¿qué ocurriría por ejemplo con una resolución o alguna causal de ineficacia que se presente frente a cualquiera de estos contratos en relación con los otros o incluso también efectos que tocan con respecto a la responsabilidad el tema de la responsabilidad contractual que se puede generar al interior de estos conjuntos o agrupamientos contractuales pues creo que también estaría allí ausente ese aspecto solo por adicionar esto importantísimo el tema de la conexión contractual profesora Adriana muy importante y sí efectivamente si nosotros por ejemplo revisamos nuestra jurisprudencia también existen unas referencias como usted lo menciona a la importancia de tener en cuenta como las vicisitudes de un contrato pueden afectar a otro que esté coligado pero tampoco la jurisprudencia como una línea de hasta qué punto debe llegar eso y yo no sé si realmente lo vamos a esperar como un desarrollo jurisprudencial pero de lo que de lo que entiendo a su modo de ver debería aprovecharse la oportunidad para que desde la legislación se den unas directrices más claras en una problemática que como usted menciona es de todos los días en el tráfico jurídico contemporáneo muchas muchas gracias quisiera continuar preguntándole profesora sobre su opinión acerca de la regulación de los vicios del consentimiento en el proyecto sí el proyecto contempla en el capítulo sexto de este título del negocio jurídico los vicios bajo la denominación de las declaraciones de voluntad inicia con unas expresiones que como ya lo señaló el profesor Javier hace un rato pues no son nada adecuadas en la actualidad como son persona sana de espíritu o sanidad de la voluntad para referirse a la declaración de voluntad ya en cuanto a los vicios contemplan el error la fuerza y el dolor llama la atención que en ese mismo capítulo que creo que incluso tiene relación con una de las de las preguntas que nos proponen en el chat se refiere en la parte final con la que se concluye ese capítulo a la excesiva desproporción en ese artículo 108 que se podría asimilar con la clásica figura de la lesión enorme pero en este caso se está vinculando esa excesiva desproporción a que se pueda presentar en la celebración de un negocio jurídico se sujeta a posibles vicios que se presenten en la declaración de voluntad al proponer que teniendo en cuenta para determinar esa excesiva desproporción el aprovechamiento injustificado de la dependencia de la aflicción económica o necesidades apremiantes de la otra parte en caso de ser esta la figura de la lesión enorme que no me queda del todo claro se estaría entonces cambiando ese carácter objetivo que nuestro ordenamiento jurídico tiene sobre la lesión enorme al vincularla a unas a los vicios de la voluntad a una valoración ya subjetiva y se estaría generalizando también esa figura a cualquier negocio jurídico en que se configuren esos requisitos que dispone el artículo además solamente se está planteando allí el remedio del reajuste económico en el caso de que se presente esa excesiva desproporción no se está contemplando ese remedio recisorio que solamente estaría consagrado es en la parte de los contratos en el contrato de la compra venta de bienes inmuebles entonces creo que este es un asunto que amerita una revisión juiciosa y un replanteamiento y que esto también es un reflejo de lo problemático que puede resultar o de las dificultades que se pueden generar de considerar una parte general y una parte especial dentro de un código civil al momento de la interpretación y de la aplicación ya frente a los vicios de la voluntad propiamente el error la fuerza el dolor pues tengo unas observaciones al respecto en el artículo 102 por ejemplo en el numeral primero se habla del error esencial de los negocios como el que recae sobre el contenido u objeto de la declaración así lo señala me pregunto este es el error que conocemos sobre la sustancia o la calidad esencial de la cosa bien objeto sobre el que recae el negocio o creo que se trata de un nuevo tipo de error porque el contenido u objeto de la declaración no se puede asimilar al objeto como la cosa o bien sobre la que recae el negocio entonces me genera ese primer numeral ciertas inquietudes y en la propuesta también en ese mismo artículo 102 en el numeral 4 pues ya se está consagrando también que el error de derecho cuando ha sido la razón principal del negocio vicia también la voluntad de determinar pues cuál es la razón principal del negocio creo que allí falta también el aspecto de los elementos esenciales que ahorita pues más adelante nos podríamos referir sobre el particular y llama también la atención que en ese artículo 103 el inciso segundo cuando se refiere al error material en la expresión de la voluntad o en su transmisión vicia la voluntad cuando alcanza a lesionar una condición esencial del negocio se trata de una nueva clase de error el error material en la expresión de la voluntad o en su transmisión no me queda claro en qué consiste y cómo operaría este tipo de error y finalmente en la propuesta también se habla me llama la atención que el dolo ya no sólo la fuerza o violencia puede provenir de un tercero y ser aprovechada por una de las partes sino que también el dolo puede provenir de un tercero cuál es la justificación para esto Muchísimas gracias profesora de verdad que muy interesante y particularmente sobre el artículo 108 que acaba de comentar el de la excesión erosidad yo personalmente creo que uno de los temas más importantes de reforma urgente de nuestra teoría general del contrato se refiere precisamente al problema de la excesiva desproporción al inicio del acuerdo creo que eso es uno de los temas que amerita y que yo considero que es plausible y comparto con usted totalmente la preocupación de esa regulación en la parte general y después la regulación en la parte especial que parecen como tener lógicas distintas como usted lo señalaba mientras en el artículo 108 del proyecto se utilizan dos criterios un criterio objetivo y un criterio subjetivo similar a lo que sucede por ejemplo en el derecho argentino incluso antes del último código que ya se empleaban como esos dos elementos y se generalizaba para cualquier negocio jurídico y efectivamente se hace en la actualidad se tiene esa regulación actualmente pues resulta curioso como usted lo menciona que en el artículo 779 sobre compraventa de bienes inmuebles se vuelve solamente al criterio objetivo y entonces ve uno como una desarticulación en esos aspectos sumado a lo que señalaba con toda la razón de la posibilidad o de la imposibilidad en el artículo 108 de acudir a una rescisión del negocio entonces todos temas supremamente interesantes muchas gracias por supuesto un comentario porque esa figura realmente hace efectivamente me parece una de las cosas a resaltar es la el proyecto es la inclusión de esa figura aunque pues con los problemas sistemáticos que ustedes señalan es una figura que puede tener la misma raíz que la lesión enorme pero que realmente tiene ese elemento subjetivo que lo hace más flexible además y mucho más concreto directo y otra vez buscando lo que por ejemplo llamaba la materialización del derecho contractual no buscar tanto ese formalismo de las cantidades y de las proporciones sino vamos a mirar efectivamente cuando existe un aprovechamiento injustificado además de una situación de ignorancia dependencia en fin yo solo dos comentarios de ese artículo porque creo que el artículo lo trataron de tomar de la de la excesiva exproporción de los principios unidad pero no entiendo por qué cambiaron la reacción y a cambiar la reacción lo desconfiguraron completamente porque si uno va a mirar el proyecto ellos separan y esto genera un gran problema en interpretación de la figura ellos separan la falta de previsión ignorancia inexperiencia habilidad de la negociación de la situación de dependencia aflicción económica necesidades apremiantes el aprovechamiento injustificado en la reacción original de la norma de los principios unidad es un aprovechamiento injustificado de la ignorancia inexperiencia habilidad en la negociación dependencia aflicción económica o necesidades apremiantes de otra parte todos esos son supuestos de hecho que se atan al aprovechamiento injustificado aquí cambiaron la reacción y entonces parecería que cualquier falta de previsión ignorancia inexperiencia habilidad en la negociación pudiera llevar de alguna manera atacar la eficacia del negocio bueno en este caso la validez del negocio porque se configura aparentemente con vicio de la voluntad pero entonces ahí habría que corregir eso yo de acuerdo con ustedes es un gran aporte no se entendería porque personalmente no estaría de acuerdo con mantener la excesiva desproporción y la lesión enorme porque pues ambas cumplen la misma función totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo profesor Javier muchísimas gracias continuemos con una pregunta que quisiera ya para ya casi para cerrar que se las quiero proponer a los dos y es qué observaciones puntuales se pueden formular sobre la regulación de la ineficacia de los negocios jurídicos propuesta en esta reforma también en el chat es una inquietud que están planteando los asistentes y es si podría la eficacia ser considerada como un elemento independiente de los presupuestos de existencia y validez en un negocio jurídico entonces no sé quién quisiera empezar si me permite adelante profesora Eliana gracias son dos preguntas en una bastante complejas ambas pero relacionadas con ese tema de la eficacia de los negocios jurídicos en esta propuesta en el capítulo sexto pues se contempla la inexistencia la nulidad la ineficacia y la inoponibilidad de los negocios jurídicos sin embargo hay un artículo previo el 86 de la propuesta que habla de factores de existencia de validez de eficacia y de oponibilidad en primer lugar pues quiero señalar que ese término de factores no es realmente el apropiado pues si se va a referir a la validez existencia la oponibilidad debería ser mejor requisitos o presupuestos ¿sí? segundo creo que en este punto se debió tratar mejor los elementos de la esencia de la naturaleza y accidentales del negocio jurídico que en ninguna parte de la propuesta están y creo que son necesarios no solamente en términos doctrinales sino que deben estar en una en una propuesta que además pretende consagrar la figura del negocio jurídico en una parte general y bueno ahora bien con respecto a los factores que se denomina de eficacia como presenta en la propuesta se habla de esos factores de eficacia relacionados con los requisitos extrínsecos para que el negocio produzca efectos frente al titular del derecho o de la relación de que se trata lo que me parece que se confunde con la figura de la oponibilidad y ya frente a la regulación concreta en ese capítulo séptimo encuentro varias observaciones que quisiera destacar frente a la ineficacia de los negocios porque se excluye la falta de solemnidad plena o completa como causal de nulidad absoluta porque ya no se confiere a la gente del ministerio público la posibilidad de solicitar la nulidad absoluta de un negocio jurídico en defensa del interés general a mi juicio también pueden presentarse problemas con el artículo 146 de la propuesta que habla de la declaración judicial de nulidad no perjudica los derechos y situaciones adquiridas a título oneroso por terceros de buena fe esto considero que puede generar muchos problemas en detrimento de la equidad y de la seguridad jurídica insisto frente a la celebración de negocios jurídicos por ejemplo con objeto ilícito con vicios de la voluntad en los cuales una persona haya sido despojada de su derecho como consecuencia de estos negocios ¿por qué se tendría que privilegiar a ese tercero adquirente solo por actuar de buena fe con respecto al cual ni siquiera se está exigiendo que haya tenido una actuación exenta de culpa solamente presento pues como ese cuestionamiento que genera ese artículo propuesto la posibilidad también de una anulación por las mismas partes dispuesta en el artículo 144 creo que es totalmente contrario a ese principio de que toda anulidad exige que haya un pronunciamiento una declaración judicial además porque la anulidad es una sanción que se presenta frente a los negocios jurídicos el cambio en los términos de prescripción de las acciones de anulidad que justificaciones tienen para esto al parecer se incluye una nueva nulidad una nueva causal de nulidad relativa en el artículo 137 el numeral cuarto cuando dice los negocios celebrados contra una disposición legal dictada por motivos de interés particular es una característica de la ley en sentido formal es que tiene su carácter de generalidad además las dificultades de establecer en un caso concreto que una disposición legal ha sido dictada por motivos de interés particular va a generar toda clase de consideraciones ideológicas al respecto el artículo 150 también me parece problemático porque puede estar relacionando la ineficacia solo con la inexistencia sin tener en cuenta que también la falta de requisitos de validez puede generar una ineficacia o que pueden existir muchas otras circunstancias posteriores a la celebración del negocio jurídico que pueden también generar que vengan ineficaz y además porque en este artículo se está indicando que las reglas de la nulidad son aplicables en lo que sea pertinente cuando al parecer se está refiriendo a la inexistencia entonces me parece que es muy confuso ahora bien frente a la segunda pregunta que se refiere a la posibilidad de considerar la eficacia como un elemento independiente a los presupuestos de existencia y validez de un negocio jurídico pues yo considero que frente a la ineficacia de los negocios jurídicos faltaría en esta propuesta mucha precisión en el uso adecuado y técnico de las categorías en principio se debe tener en cuenta que la eficacia de los negocios jurídicos se relaciona con la producción de los efectos que se buscan en su celebración es decir que los particulares efectivamente realicen sus intereses satisfagan sus necesidades a través del cumplimiento de esas prestaciones propias de esas relaciones jurídicas que surgen a raíz del negocio jurídico ahora bien el incumplimiento de esos presupuestos de existencia de validez de oponibilidad en este último caso considerándolo es como el cumplimiento de ciertas formas para ser oponible el negocio no solo entre las partes sino frente a terceros puede generar la posibilidad de ineficacia al negocio jurídico sin lugar a dudas una ineficacia de carácter original o estructural en el nacimiento mismo del negocio pero no se puede desconocer que existen otros eventos también de ineficacia digamos lo funcional o sobrevenida que ya nada tienen que ver con los presupuestos de existencia de validez de oponibilidad sino con otras circunstancias posteriores a la celebración del negocio jurídico que lo afectan en la producción de esos efectos que con este se busca por ejemplo el incumplimiento de las obligaciones que bajo ciertos requisitos puede conducir a la declaratoria de resolución o determinación del contrato o a una revocación del contrato o una resiliación o mutuo disenso es decir otras categorías otras causales perdón de ineficacia del negocio jurídico que no están consideradas en el proyecto o también cuando un negocio jurídico perfectamente puede existir y ser válido como sucede con la venta de cosas ajenas en Colombia pero ineficaz porque no se puede en efecto cumplir con las prestaciones que de allí se derivan que creo que podría ser a lo que se refiere esa norma del artículo 86 cuando habla de la ineficacia sin embargo la forma como se refiere ese artículo 86 se refiere a la eficacia del negocio jurídico es muy confusa porque incluso con esa caracterización que allí se hace se estaría asimilando la eficacia a la oponibilidad a lo que no es correcto entonces en conclusión considero que se debe precisar adecuadamente a qué se refiere la eficacia del negocio jurídico en una propuesta de código civil que indudablemente va mucho más allá de la existencia y la validez pero que tampoco se puede reducir a la oponibilidad de los negocios jurídicos Muchísimas gracias profesora Eliana muy claro y es que ese tema de la eficacia incluso podría mirarse como un gran género comprensivo de muchas otras categorías independientes entonces de verdad que muy ilustrativo y totalmente de acuerdo con la necesidad de precisión de que se entiende realmente por eficacia en el proyecto ya para terminar y para contestar otra de las preguntas que nos hacen en el chat profesor Javier nos podría dar su opinión sobre si conviene como lo plantea el proyecto prescindir de la clasificación de los elementos de la esencia de la naturaleza y accidentales de los negocios jurídicos si esta es una clasificación que al parecer puede obviarse en un código civil profesor Mariana pues le respondo de forma muy concreta y muy precisa también por tiempo pero porque el mismo proyecto a veces da la respuesta y ya creo que con la profesora Sandraliana hemos mencionado algunos casos elimina la tripartición pero en ciertos ámbitos vuelve a recuperar al menos algunos dos tres conceptos por ejemplo en materia de inexistencia cuando regula la inexistencia de hecho por una forma extraña cambia la redacción que tiene el actual artículo 898 del código de comercio y habla de sin estimar requisitos esenciales entonces los aquellas cosas que son de la esencia como dice actualmente el código civil colombiano terminan estando reflejadas allí personalmente yo creo que una tripartición de ese tipo debería estar en un código civil parte general negocio jurídico o parte de contratos ¿por qué? porque esa tripartición de elementos esenciales naturales y accidentales tiene una larga tradición y en la tradición que tiene ha demostrado que es una una permite o muestra la elasticidad del tipo el paso de lo esencial a lo natural hasta dónde puede estirarse hasta dónde se satura un tipo contractual por ejemplo para determinar si estamos frente a una figura X o una figura Y entonces tiene su utilidad y definitivamente la echo de menos en el proyecto Muchas gracias totalmente de acuerdo yo creo que simplemente para ilustrar con un ejemplo fíjense toda la utilidad práctica que ha tenido esta clasificación y la posibilidad de determinar los elementos esenciales de un contrato para diferenciarlo de otro en casos tan complejos que han generado tanta litigiosidad en Colombia como la diferencia entre los contratos de distribución y los contratos de agencia mercantil creo que los jueces como los árbitros han tenido que utilizar esta clasificación precisamente para resolver estos múltiples litigios entonces con esto no me queda más ya por la hora que agradecerles muchísimo qué placer qué privilegio compartir con ustedes este espacio y como lo decía el profesor Javier este proyecto nos ha dado la oportunidad de sentarnos aquí a discutir sobre estos temas apasionantes que creo que podríamos durar toda la noche y toda la semana conversando felices pero por respeto a la hora tenemos que dar por terminada nuestra sesión de hoy muchas gracias de nuevo a la universidad por esta invitación y les deseo a todos y todas una feliz noche muchas gracias muchas gracias a ustedes y gracias profesora por el panel gracias a ustedes todo un placer buenas noches a todos buenas noches buenas noches a todos gracias 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 y siquiera hace su inspección, no recorrería por el cerebro de un poco. ¿Puedes? 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 ¿Puedes?